¿Qué pasa con los pasos de la familia de Moreno? La dirección nacional del registro único de aspirantes de la nación y ellos explicaron y dieron los números. El inconveniente que hay en la demora es que hay más de un 90% de los inscriptos que quieren bebés menores de un año, hasta un año. Entonces, esos niños, hasta un año hay muy poquitos y no hay quien cubra esa expectativa. Entonces, los que se inscriben, se inscriben con una posibilidad de mayor cantidad de edad para los niños o grupos de hermanos y demás, tienen muchísimas más posibilidades. A ver, parece increíble, digo, que únicamente quieran bebés, teniendo en cuenta que hay nenes que pueden brindar muchísimo cariño, que se pueden integrar fácilmente a una familia y que quedan a la deriva. Seguro. Nosotros tenemos niños hermosos y maravillosos que harían feliz y buenos padres a cualquier matrimonio, pareja, porque inclusive acá nosotros, las parejas que pueden inscribirse son parejas igualitarias, personas que están solas, o sea, jefes de familias que están solos. Entonces, digo, y la verdad que hay niños que son maravillosos y que podrían hacer felices a cualquier familia. Lo único que nosotros miramos, la centralidad está en el bienestar de cada niño, ¿no? O sea, si los chicos tienen que ser el centro de esta posibilidad de adopción, ¿no? Lo que se va a mirar es un niño, digo, una familia que pueda brindarle lo que tenga necesidad de ese niño, no al revés. Por ahí hay que derribar un poco el mito, digo, las familias cuando se anotan para adopción, el 90% busca bebés con este ideal de el bebé que de a poco lo van formando y esa familia va a ser su única familia que recuerde. Y a veces da un poco de miedo un nene de 6, 7, 8, 9 años que se acuerda de su familia, que se acuerda de lo que ha pasado, de todas las situaciones de vulneración. Y a veces a la gente le cuesta como adoptar un chico de 10 años o de 7 o de 8 por esto, ¿no? Porque el chico ya viene con un bagaje, con una historia y con recuerdos y por ahí la gente lo que quiere es el bebé que ya desde recién nacido empieza con ellos su nueva familia. Y en realidad si uno se pone a pensar, una vez en una entrevista nos dijeron una chica de 16 años, digo, ¿vos cuántos años tenés? 50, 60, yo tengo 30 y yo a mi mamá la necesito y la llamo todos los días y mi mamá me llama y me pregunta cómo estoy, si me siento bien, si necesito ayuda, si quiero algo. Digo, no lo hacemos nosotros con nuestras mamás teniendo 40, 50 años, un nene de 10, de 12 sigue siendo un niño y también necesita una familia. Ya no es grande, tiene 10 años pensando en que nosotros con 40, 50 todavía necesitamos a nuestras mamás. Carolina, me das el pie para hacerte la siguiente pregunta. Una familia que adopta un nene de 10 años con estos temores que vos mencionás, ¿existe la posibilidad de algún tipo de acompañamiento del Estado justamente para lograr la integración plena? Ahí el equipo que vino a dar la charla del registro, ellos tienen un equipo de vinculación que acompaña no todos los procesos, pero ciertos procesos por ahí más complicados o más complejos, tienen gente, tienen psicólogas y trabajadores sociales que acompañan esos procesos. Y si no, acá en Moreno, la dirección de niñez también tiene sus equipos. Digo, nosotras desde hogares acompañamos a los chicos cuando están institucionalizados. Y acompañamos la estrategia de egreso, sea que vuelvan con la familia de origen o sea que se vayan en adopción. Y acompañamos esa adopción, acompañamos las primeras vinculaciones, acompañamos las primeras noches que se quedan a dormir con las familias. Y después las familias mismas en el tiempo nos tienen de referente, si tenemos tal problema, pasa tal cosa, cómo están, necesitan algo, los vamos a visitar. Y si no, siempre se pueden referir con el juzgado de familia y el juzgado de familia los cita, los llama a audiencia, los va a visitar. Carolina, ¿vos tuviste intervención en este bebé que comentábamos, que apareció en la vía? No, no, porque no pasó por un hogar convivencial. No sé al final cómo se resultó. Está, el niño está en un hogar, pero bueno, está trabajando un equipo, un equipo que interviene en la situación particular de este bebé. Porque es un hecho excepcional lo que pasó con este bebé. Lo que vos planteabas, los niños de 8, 9, 10, 11, 12 años, ¿dónde están? Claro, los niños que necesitan estar alojados en algún lugar están en nuestros hogares, que tenemos el Moreno 10 Hogares, que son organizaciones de la comunidad y que albergan allá a estos niños con un acompañamiento, nuestro también, también de provincia. Y están ahí, haciendo su escolaridad, haciendo la vida que tiene que hacer cualquier niño. La diferencia es que es una institución, por mejor que sea la institución, por todo el cariño que les puedan brindar, por como fuere, no tienen una familia. Entonces, eso es necesario. Los chicos, muchos quieren una familia. Y hay hasta chicos más grandes, chicos de 16 años, que por ahí no quieren ser adoptados, pero sí quieren tener una familia referente con la que puedan vincularse. La verdad que nosotros tenemos chicos que hay de, no sé, desde 4 o 5 años hasta 17, 18, que están en situación de adoptabilidad. O sea, que si hubieran familias que quieran adoptar a estos niños, realmente podrían hacerlo rápido. Recién decían un dato que daban que las... ¿Me sale audiencias públicas? Las convocatorias públicas. Si entran, se entra a la página de la Dirección Nacional, hay más de 300 chicos en convocatoria pública. O sea, que si realmente alguien quiere ser padre y quiere darle todo ese amor a una familia de un niño, se lo puede dar rápidamente. Pero hay que derribar estos mitos que decía Carolina. Hay que derribar estos mitos. Hay que... Digo, hay otro concepto que dieron recién y lo dio una mamá que es una mamá adoptiva, que es compañera nuestra y que estuvo también en la charla. Ella dice, hay que prepararse para ser padre adoptivo. No es lo mismo que ser padre biológico. Es padre adoptivo. Son niños que tienen... Pasaron un montón de situaciones muy duras, que pasaron por vivir en un hogar, quizás tuvieron que pasar a otro hogar por la edad y demás, que entonces les cuesta mucho adaptarse a una familia. Entonces, no es lo mismo, pero la verdad que los hijos propios también nos dan un montón de dificultades y también a veces nos cuesta cómo criarlos, porque uno no sabe estrictamente cómo ser un padre. Lo va aprendiendo. Bueno, acá la diferencia es que a lo mejor de golpe son padres de un nene de 8 años. Esa es una diferencia importante, pero bueno, también una compañera contó que hay asociaciones de padres que se ayudan, que tienen grupos de WhatsApp y se piden ayuda frente a alguna situación. Digo, la verdad que no habría que las personas, las familias que quieran realmente adoptar, no tendrían que perderse la oportunidad, ¿no? Porque la verdad que van a recibir mucho amor de cualquier niño que esté en condiciones de ser adoptado. Por último, asesoramiento, si lo quieren, ¿se pueden acercar aquí? ¿Dónde están? ¿En qué horario? Nosotros estamos en la dirección de Niñez, bueno, esta es la subsecretaría, pero el equipo de hogares, que es el que tiene el nombre tan largo, pero nosotros le decimos hogares, están todos los días acá, pueden venir y estamos de 9 de la mañana a 16 horas. ¿La dirección es Nemesio Álvarez? Nemesio Álvarez, 426. Entre BOSI y Libertad. Sí, vos me dijiste, sí. Entre BOSI y Libertad, Bulevar Evita decía yo, pero bueno, Libertad. Lo mismo. Lo mismo, bueno, sí. Lo importante es que si tienen dudas, porque me parece que eso es la cuestión, porque por ahí hablarlo con alguna de ustedes puede llegar a derribar estos mitos, cambiar el paradigma. Sí, animarse, porque la verdad que ser padre es el que quiere, el que tiene la vocación, el que tiene ganas de tener una familia y criar, criar niños. La verdad que es maravilloso y hay niños que están esperando una familia y hay niños que tienen mucho amor para dar. Son chicos hermosos, nosotros los vemos, los tratamos y son chicos hermosos que la verdad que haría feliz a cualquier familia.